15 años tenía Martina cuando su amor me entregó A los 16 cumplidos una traición me jugó Estaban en la conquista cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir Si me tienes desconfianza, no te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en el corral relincho? Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor Yo pa' que quiero caballo, si caballo tengo yo Lo que quiero que me digas, quién en mi cama durmió En tu cama naiden duerme cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza, no te separes de mí Y la tomo de la mano y a sus papás la llevo Suegrosa, aquí está Martina, que una traición me jugó Llévatela tú mi yerno, la iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo Y cada mitad de rodillas, no más tres tiros le dio Y el amigo del caballo, ni por la silla volvió Y cada mitad de rodillas, no te ha traicionado, la culpa no tengo yo Y el amigo del caballo, ni por la silla volvió Gracias por ver el video.